Hombres desconocidos balearon la casa de la presidenta municipal de Benito Juárez y la fila Melaza Prudente. Según reportes policíacos, el hecho se sustituyó alrededor de las 2.30 de la madrugada de este lunes. De acuerdo con videos de las cámaras de seguridad del lugar, los agresores iban a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda y un vehículo propiedad de la alcaldesa que se encontraba estacionado afuera del inmueble. En el lugar se encontraron castillos percutidos y se contabilizaron 20 disparos en la fachada de la casa, presuntamente calibre AR-15. Al momento, la presidenta municipal, Glafira Melaza Prudente, no ha dado ninguna declaración sobre los hechos. Desde San Jerónimo de Juárez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.